Permíteme tu plato, hija. Déjame, yo te sirvo. No tanto, madre. No, voy a aceptar un no. Necesitas comer mucho calcio en estos momentos. Está bien, gracias. Te lo digo a ti también, hija. Lo necesitas. Además, es delicioso. Todos van a comer yogur. Dime, ¿cómo te fue? ¿Pudiste ver los vestidos de novia? Buscamos en muchos lugares. Pero no pudimos encontrar nada que me gustara. Qué pena. Humus. Sé que estás demasiado ocupada, pero... Por supuesto, querida. Te voy a hacer el mejor vestido de novia. Dime qué te gustaría. ¿Por qué no vienes al taller mañana? ¿Hablas en serio?